...más fiestas las de Chillarón en Cuenca, que son en honor al Santísimo Cristo de la Luz y que viven hoy, uno de los días grandes. Y antes de comenzar, el fin de semana los vecinos se han disfrazado para participar en un desfile de carrozas que recorre sus calles. Y precisamente, Carmen, después vamos a saber quién es el ganador del concurso de disfraces. Buenas noches. Buenas noches, chicas. Buenas noches, compañeras. Pues cómo me he ido a perder yo esta fiesta en Chillarón de Cuenca. Todo el pueblo está volcadísimo en este concurso de disfraces, en este desfile de carrozas. Los más pequeños, los más mayores, se han disfrazado. Y la protagonista esencial, la temática esencial, es Alicia en el País de las Maravillas, aunque ya vemos que hay disfraces de todo tipo. En unos momentos vamos a poder ver quién es el ganador de este concurso de disfraces. También vamos a asistir al reparto de Zurra, que nos han dicho que es a disfrección. O sea, que esperamos que a nosotros también nos toque algo, claro que sí. En unos minutos lo vemos. Mientras nosotros seguimos, porque el desfile de carrozas de Chillarón está a punto de llegar a su destino, pero tranquilos, que la fiesta de este pueblo con quien sé no ha hecho más que empezar. Siempre va a comenzar ese reparto de la zurra y también ese concurso de disfraces. Vamos de nuevo con nuestra compañera Carmen. Bueno, ahora estamos viendo a las reinas, damas de honor, Carmen. A las reinas, damas, y yo me lo han permitido, pero me he colado aquí, entre estas chicas tan guapas, me he cogido uno de los sitios más privilegiados para ver aquí a toda esta gente de Chillarón. Chillaroneros, que lo diga bien, que luego se me enfadan y no es de nada fácil. Un concurso de carrozas, o sea, un desfile de carrozas en el que, bueno, es un pueblo moderno, humilde. Otros años participaba mucha más gente, pero este año, mira, no falta fiesta, no falta gente y no faltan tampoco disfraces. Me voy a bajar y voy a preguntar, ahí se me cae el retojo, chicas. Me voy a preguntar por aquí a una de las protagonistas de este pueblo, gráficamente. Otros años habéis celebrado también con mucho gusto el tema de las carrozas y siempre lo habéis decorado la gente del pueblo. ¿Lo habéis decorado vosotros? Sí, sí, todo esto es casero, hecho por toda la gente del pueblo que quiere participar en las carrozas. Llevamos unos 40, 44 años haciendo las carrozas y celebrando un poquito la víspera de lo que es el Día del Cristo Grande. Hay que recordar que hoy es el Día Grande del Santísimo Cristo de la Luz y este pueblo de apenas unos 500 habitantes se multiplica, se multiplica y se vive con mucha, muchísima emoción. En breve, como os digo, vamos a ver ese concurso de disfraces. Hoy la temática principal es Alicia en el País de las Maravillas. Y ya veis por aquí a todos los niños vestidos de cartas, el conejo, el sombrerero loco, el gato que parece y desaparece. ¿Vas pasando calor? Sí, mucho. ¿Qué tal la fiesta? Súper bien, estoy muy feliz. ¿Tú crees que vas a ganar ese concurso? Creo que sí, bueno, me lo imagino, pero también hay disfraces muy chulos. Hay disfraces muy chulos porque aquí la gente disfruta y a lo grande. En breve vamos a ver, como os digo, chicas, ese concurso y ese reparto de zurra, claro que sí. Gracias Carmen, volvemos contigo enseguida a Chillarón para ver ese reparto de zurra. Vámonos a Chillarón en Cuenca porque ahí han adelantado el carnaval, el concurso de disfraces y se pueden llevar un jamón. Un jamón será para el disfraces más original, pero antes va ese reparto de zurra, Carmen. Pues ya me ves, yo hoy quiero ser partícipe de todo, claro que sí, así que me he puesto a repartir zurra, ¿verdad? Javi, te acompaño hoy en este reparto que la gente ya nos está diciendo que está buenísima. Oye Javi, ¿qué lleva esta zurra? Pues mira, principalmente vino, que es lo que primero, el ingrediente principal y luego se le echa fruta, se le pica fruta de muchas clases y luego un poquito de alcohol, de zumos y luego el azúcar. Es la bebida esencial de las fiestas de Cuenca casi, ¿verdad? Sí, claro, sí, esto es muy tradicional por aquí, por esta zona. Entonces en todas las fiestas, sobre todo aquí de hace muchos años y en San Mateo, en Cuenca, todo eso, pues esa es la bebida principal que se bebe. 50 litros hemos hecho, no va a faltar para la gente porque se reparte zurra a disfrección. Exactamente, exactamente, ahí para todo el pueblo, ahí de sobra. Vamos a preguntar cómo está esa zurra, me voy a meter por aquí, me voy a perdonar, ¿cómo está esa zurra esta noche? Está buena. ¿Le gusta? ¿Le gusta a ti también? ¿Le vamos a dar el visto bueno a Javi que la ha hecho? Vale, de acuerdo. Y ahora ya, chicas, me voy a pasar rápidamente a que veamos ese concurso de disfraces porque ya está todo el mundo bailando en el silo. Lo vamos a ver. Acompáñame, David, acompáñame. Con la orquesta que esta noche ameniza la fiesta y bueno, yo creo que ya está decidido quién va a ser el ganador porque, bueno, el tema de Alicia en el País de las Maravillas ha triunfado. Bueno, Eva, Eva, cuéntame, miembro del jurado, ¿cómo, por qué habéis decidido quién va a ser el ganador? A ver, pues imagino que haremos al descifrado más original, al más trabajado, que se ha hecho a mano, será importante, y al más divertido, ¿por qué no? Haremos dos categorías, una infantil, una de adulto y otra de grupo. Yo quiero que me enseñes ya el premio que se va a llevar. Hombre, venga, venga. Mira, David, mira, David, el premio. Este jamón se va a llevar el premio. El jamón, el jamón que se lo llevará al grupo, que yo creo que va a ser Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, claro que sí. Voy a ver si puedo pillar a Alicia, por ejemplo, ¿verdad? Voy a ver si no mareo mucho el cámara. David es un campeón, te sigue perfectamente. Los ganadores, que me han dicho, vais a ser los ganadores, me han dicho, yo lo sé. Me acaban de comunicar el ganador, vamos a buscar a Alicia. Bueno, me dicen que despidamos ya. Saludos, gracias a Chillarón. Gracias, Carmen. Yo creo que se ha adelantado un poquito, ya ha dicho antes de tiempo. Sí, porque ha dicho, creo que, pero bueno. Bueno, pues enhorabuena. La verdad es que iban estupendamente los que iban disfrazados de Alicia en el País de las Maravillas. Gracias.